Con la presencia de directivos, autoridades locales, medios de comunicación, gerentes, delegados y algunos pedalistas, se presentó este martes en la mañana en la sede Indeportes Antioquia, la Vuelta Antioquia FLA 65 años, que se realizará del 7 al 11 de mayo en esta región del país y donde se espera la presencia de los principales equipos de marca. La competencia iniciará en la población de Caucasia y terminará en la ciudad de Medellín con un circuito. La fábrica de licores Antioquia, patrocinador de esta Vuelta Antioquia, bienvenido. Muy contentos de estar acá en el lanzamiento de la Vuelta Antioquia, un evento que significa muchísimo para el ciclismo colombiano, muchísimo para el ciclismo antioqueño y este año que no solo vamos a patrocinar, sino que le han hecho el homenaje a la FLA en sus 95 años de ponerle nuestro nombre a esta prueba. Felices también porque la Vuelta Antioquia es un homenaje que se le rinde a Hidroituango, al proyecto Hidroituango, donde todos los antioqueños tenemos puestas nuestras esperanzas a la transformación de esa zona, de cómo nosotros somos capaces de pasar la página de la violencia y dedicarnos a construir la página de la inteligencia, del desarrollo y del progreso. Felices, vamos a estar allá en todas las etapas, patrocinando con la FLA, pero acompañando a nuestros ciclistas. ¿Usted que es ciclista, cómo analiza el recorrido? No, pues, es un recorrido, primero muy lindo, es una zona hermosísima, no solo, por ejemplo, la etapa de Yarumal a Hidroituango, la subida de Yarumal y el paso por los llanos de Cuidad, bellísimo, la bajada de Hidroituango con todas estas curvas, todos estos municipios y la llegada al Cañón del Cauca, espectacular. La que se vuelve muy emocionante ya es la subida de Hidroituango a Santa Rosa, porque son 120 kilómetros templados. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Invitamos al padre Jaime Mira, quien es secretario general de la Vuelta al Departamento de Antioquia, nos va a contar sobre esta edición del 2014. Un saludo muy cordial a toda la oficina ciclística del departamento y del país. Sí, tenemos la realización de la Vuelta a Antioquia en número 41 en su edición y tenemos un recorrido un poco fuerte, pero de todas maneras muy significativo, puesto que vamos a tocar partes que no se habían tocado con el ciclismo. La primera etapa sería el 7 de mayo entre Caucasia y Yarumal, con 160 kilómetros. La segunda es Yarumal, Ituango, con 121 kilómetros. La tercera, Ituango, Santa Rosa, con 118 kilómetros. La cuarta la tenemos entre Loyola, acá en Medellín, y el Alto de Santa Elena. Y la última, un circuito en la Unidad Deportiva Tanacio Girardó. Llegada inédita y salida también en el municipio de Ituango. ¿Cómo está ese tema? No, es decir, las etapas inéditas son ardos. Tienen sus altivas, porque tienen mucha montaña, pero de todas maneras un municipio al que no había llegado nunca una carrera de ciclismo es algo que los tiene a ellos muy contentos y a nosotros también. Máxime, que por ahí se está construyendo la gran represa de Ituango, que va a ser una de las obras más grandes que tiene Colombia. Bueno, y me imagino que la Liga está esperando la participación de los diferentes equipos. Contamos con todos los equipos del país, de manera que yo creo que es una anticipación de la Vuelta a Colombia.